Mi referente en el mundo de la moda es Marta Ortiz, que es una modelo valenciana, la siento muy cercana. Me ha inspirado en bastantes momentos, si ella ha podido, ¿por qué no voy a poder yo? Ver que otra gente ha conseguido eso y tú también puedes. Mi referente en el mundo de la moda es Audrey Hepburn, en concreto por su relación que tenía con Givenchy. Me empecé a interesar en desayuno con diamantes, como es un poco típico. Creo que representa mucho lo que es la elegancia. A partir de ahí se desarrollaron muchas colecciones, muchas tendencias y creo que va a ser una apuesta segura a lo largo de la moda. Empecé a inspirarme desde bien pequeñita y siempre la tengo un poco presente cuando hay eventos a los que tengo que asistir. Raúl Vidal es un instagramer de Madrid y Mario Testino, el gran fotógrafo de la moda. Me han inspirado en todo lo que hace, en su día a día, en su forma de comprender la moda. Por ejemplo, que me preparo para la grabación de este título, he contactado con Raúl y la verdad es que me ha ayudado bastante en el tema del estilismo. Mi referente en el mundo de la moda es mi madre. Me enseñó que con la moda puedes comunicar cómo eres tú y cómo quieres ser. Profesionalizándome. Me he dado cuenta de toda la influencia que ha tenido ella en mí y en que estoy aquí estudiando y especializándome en moda. Mi referente está Michel Figue, por toda su trayectoria, cuanto que ha llegado, la comunicación que hace... Bueno, y de hecho, con el evento este reciente que hizo, de colaboración con Zendaya, ahí ya se salió. Una de las personas que más me ha influido es Alexander McQueen, porque siempre fue muy transgresó en sus colecciones y nunca tuvo miedo de darse las reglas. Y bueno, a nivel artístico era importante. Cada vez que pienso en un outfit para algún acontecimiento, pues siempre me permiten algún elemento romper. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!